El documental I'm Your Venus, incluido en la edición 2024 del Festival de Tribeca, muestra a dos familias tratando de sanar heridas del pasado, indagando por la verdad detrás de un homicidio sin resolver. En 1990, el documental Paris is Burning, sobre la cultura de los balls en Nueva York y las comunidades afrodescendientes latinas, gay y transgénero que de ellas hacen parte, fue estrenado y uno de sus sujetos principales, una mujer trans llamada Venus Extravaganza, se hizo famosa a nivel nacional. Tristemente, Venus no pudo disfrutar de esa fama, pues fue asesinada dos años antes de que esa producción viera la luz. Dirigido por Kimberly Reed, I'm Your Venus sigue a las dos familias de Venus, la biológica y la que encontró en el mundo del ballroom, uniéndose para encontrar respuestas sobre su asesinato y para celebrar su legado. Ve a mi charla con la realizadora. Hola Kimberly, ¿cómo te va? Muy bien, estoy bien. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Esta es una pieza muy importante y creo que la clave aquí es que esta es una de esas películas en las que se dan todas las dimensiones a una persona y a nuestra comunidad, lejos de ese cliché y esa idea preconcebida que la gente tiene sobre las personas trans. Así que quería saber cómo fue dar todo este peso y todos estos colores a Venus. Sí, bueno, gracias por tus palabras. Bueno, lo más importante para mí, creo que la emoción que más predomina en mí es simplemente un honor. Es un honor poder contar la historia de Venus. Fue un honor ser invitada por los delegados, por los hermanos biológicos de Venus para contar la historia. Fue un honor que la comunidad ballroom me invitara a contar la historia y que me invitaran a Stravaganza actualmente para poder reflejar estos dos mundos en los que Venus vivió, su familia biológica, pero también su familia de ballroom. Y ambas estructuras familiares fueron muy importantes para todos, especialmente para las personas trans, especialmente para las mujeres trans, en 1991 o en los 80, principios de los 70, cuando emerge esta gran cultura, ballroom. Así que sí, he estado pensando en Venus, en la cultura ballroom por mucho tiempo, durante mucho tiempo, desde que vi por primera vez en París y que estaba yo misma en medio de mi transición personal. Y a pesar que la película refleja algunas historias bastante alentadoras de mujeres trans, como la de Venus, también entendí que en ese momento estaba deseando verme retratada en la pantalla. Así que poder dar vuelta 35 años después y contar esa historia también es muy gratificante en muchos, muchos sentidos. Tengo que decir eso, sí. Cuando uno se enfrenta a las noticias hoy, es muy triste ver que esto no es una cuestión del pasado, que hoy las personas trans son víctimas de una terrible ola de violencia. Y la película lo muestra, muestra la fragilidad, pero también la fuerza de una comunidad. Y es algo que tiene que ser manejado con cuidado porque no quieres aparecer como quien juzga. Solo quieres llegar a una audiencia y explicar qué es la realidad. ¿Cómo fue tu conversación interior y creativa al respecto? Bueno, ahí puedes encontrar, sí, bueno, por donde empiezo, hay tantas cosas que decir. Sí, ha habido muchas historias sobre el sufrimiento por el que pasa la comunidad trans. Es imposible contar la historia de Venus sin hablar de ese sufrimiento. Quiero decir, la mataron. También era importante para mí que a pesar de todos los ataques contra las personas trans en la actualidad, literalmente como la violencia literal a la que las personas trans se enfrentan a veces todos los días. También ha habido un gran, un amplio impulso social en términos de políticas legislativas y leyes que se han impulsado y modificado, ataques, simplemente esos ataques legislativos que causan su propio tipo de violencia, hacen su propio tipo de daño. Sabes, incluso si esas leyes no se aprueban, siempre y cuando sean parte de la conversación que cierne a nosotros, a las personas trans, eso causa su propio daño y la gente necesita entender eso. A pesar de eso, también era extremadamente importante para mí que nuestra película compartiera muchas historias de alegría y de felicidad, de logros y éxitos también. Y creo que vemos mucho de eso, tanto en la familia extravaganza y entendemos como lo importante que es esa estructura familiar y lo importante que son el uno para el otro y la importancia del ballroom y lo feroces que son, ¿sabes? Eso es importante mostrarlo y también a la familia Peligari, la familia biológica de Venus, creo que era importante mostrar no solo el dolor y el sufrimiento, sino también lo bien que se siente cuando te aceptas y compartes el amor con las personas de tu familia, con los que creciste, cuando logras esas cosas. Creo que es importante simplemente modelar ese tipo de comportamiento para otras personas y creo que hay muchas maneras, creo que hay muchos buenos ejemplos en esta película sobre cómo podemos apoyar a nuestras personas trans. Hay algo que me ha parecido interesante, estoy escogiendo ese calificativo porque siempre tengo una reacción muy fuerte ante el hecho de que por la falta de aceptación y tolerancia las personas LGBTQ+, en muchos casos nos vemos obligados a buscar otra familia que no sea nuestra familia biológica. Si eso no pasara, las cosas serían muy diferentes. Es algo que, y de nuevo, esto no es una cuestión del pasado, sino que todavía sucede. Y ver a los hermanos cambiar o procesar las cosas de manera diferente hoy me hace o me hizo sentir un poco incómodo. El hecho de que todavía nos queda mucho por aprender como sociedad en términos de entender y proteger a nuestra gente porque cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Y no sé en qué medida exista esa posibilidad de hacer justicia con esas personas que ya no tenemos. ¿Se logra? ¿Es alcanzable? ¿Tú viste a estos hermanos? ¿Viste sus reacciones? ¿Los viste cuando decían cosas que son muy difíciles? ¿Cómo fue eso para ti desde tu perspectiva? No solo como cineasta, sino también desde tu propia experiencia ver esto. Cuando yo miro a los pelicardis, yo veo una familia que nunca tuvo la oportunidad de llorar. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de procesar la muerte de su hermana que les fue arrebatada. Cuando Venus era joven, cuando todos eran relativamente jóvenes. Y en parte debido al éxito de Paris is Burning y al hecho de que Venus era tan conocida, fue casi como poner a Venus de nuevo en sus vidas de alguna manera. Probablemente incluso lo hizo más difícil de procesar, de procesar esa pérdida y de llorarla. Porque Venus está aquí, Venus está en esta camiseta. Hay una cinta en Blu-ray y era como si Venus estuviera ahí, quiero decir, entre comillas, ¿no? Y cuando veo a los pelicardis y veo el proceso por el que pasaron durante los dos años que estuvimos filmando, veo una familia que estaba encontrando formas después de 34 o 35 años de llorar y de procesar la pérdida de su hermana y encontrar una manera diferente de contextualizar todo eso. Y es algo muy difícil de presenciar, es algo duro. Y espero que para el público que no han pasado por lo mismo, espero que vean ese proceso de cómo les quitan a su hermana demasiado pronto. Y espero que se convierta en amor, en cuidado, en apoyo para las personas trans que nos rodean. Fue trágico lo que pasó a los pelicardis y a extravaganzas, pero espero que esa tragedia pueda llevar a otros a apoyar a las personas trans que nos rodean hoy en día. Kimberly, muchas gracias por contar esta historia y por contarla con tanto corazón y tanta franqueza, porque creo que como audiencia recibimos esa misma honestidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Ojalá hubiera podido hacer la entrevista en español. El español era muy importante para Venus, ya sabes, el lado italiano y el lado puertorriqueño. Solo hablaba español con su abuela, que la cuidaba, y eso era muy importante para ella. Así que lamento no haberlo hecho en español. Sí, todo bien. Muchísimas gracias y cuídate. Cuídate. Gracias. Adiós. 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 Adiós.